Los miembros de Telecinco están en la complicada tarea de reorientar todos sus programas luego de la nueva directiva que llegó de la mano de Broja Prado. Quieren limpiar una imagen vapuleada de la cadena durante los últimos años y creen que este es el mejor momento para hacerlo. Ya anunciaron el final de Sálvame, que será aproximadamente cuando inicie el verano. En las tardes ocupará el lugar vacío Ana Rosa Quintana, 67 años. Claro que este no será el único cambio que invada a la cadena en este último tiempo. Aún falta mucho por hacer si quieren demostrar que pueden tener una diferente imagen ante el público. Desean un perfil más serio y políticamente correcto, pero que aún así no pierda la esencia de ser el Telecinco que ya se conocía. Para esta tarea, nadie mejor que Ana Rosa Quintana. Aunque ahora también crece la preocupación entre la plantilla, puesto que podría retirarse Pedro Piqueras, 68 años, quien ahora era el mítico presentador de informativos Telecinco. El medio El Plural ha confirmado esta noticia, sobre todo por el pesar de los trabajadores a quienes esto los deja con muchas cosas para pensar por su futuro. Todavía no es un hecho, pero sí es cierto que se comenta entre los pasillos. Puede llegar a comunicarse en los próximos días o semanas que Pedro Piqueras no formaría parte de Telecinco y empezaría un camino distinto. Esto sucede justo cuando la presentadora del programa de Ana Rosa va a realizar un cambio monumental al frente de las tardes. A sus 68 años, Pedro Piqueras colecciona un sinfín de horas en frente de las cámaras de televisión. La noticia de que podría ir se circula por todos lados, según las fuentes allegadas. Lo cierto es que él es uno de los referentes en cuanto a las presentaciones de noticias de la televisión. Para conocer un poco más de su historia hay que remontarse a 2006, fue ese el momento en el que comenzó a ser parte precisamente de Mediaset España. Igualmente, hoy en día, la cadena vive una situación completamente diferente a la que se vivía por esos años en Telecinco. Ana Rosa Quintana va a tomar el control tanto de los programas matinales como de los de la tarde y eso tiene una explicación. Según parece, es su postura política, la misma que antes desde la cadena no compartían, pero ahora han decidido adoptar. Ha quedado claro que Pedro Piqueras tiene una posición antiderechista después de ver vídeos de sus coberturas durante la pandemia. También hay que tener en cuenta que siempre defendió la neutralidad. Recibió el Premio Internacional de Periodismo Vanity Fair 2022 por sus logros profesionales a lo largo de su trayectoria. Además, intenta mantener el respeto cada vez que se habla de política. Paréntesis que cierra punto. En una nota para Vanity Fair justamente, el comunicador indicó que se sentiría muy mal en el caso de saber que su redacción se veía implicada con la política. Es por eso que para este tipo de tareas es mejor la madrileña y ella lo ve venir. Lo que hemos procurado siempre es buscar la veracidad, rendirnos ante la verdad sin servir a ideas o partidos. Sin embargo, no le darían el mejor trato ni el que él esperaba. La aparición de estas nuevas políticas no tardarán en aparecer. Como tal, Ana Rosa Quintana se prepara para entrar en escena y los seguidores de Pedro Piqueras temen perderlo.